¡Suscríbete al canal! Es por esto que me vi forzado a viajar a Europa y practicar en las mejores pistas del mundo, pistas de primer nivel, para el próximo año conseguir más apoyos y poder competir con los profesionales. Me gustaría que mis patrocinadores y amigos sigan viendo lo que estoy haciendo y me puedan seguir apoyando, sigan patinando. Con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me abandonas. Conta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!